de la Facultad de Ciencias, Adriana Delfraro. Vamos a hablar sobre el avance de la pandemia en Uruguay y en el mundo y hablar sobre las características de la nueva variante Omicron. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, ¿qué tal? Bien, Adriana, en una entrevista reciente que te realizaron manifestarse que no hay que dormirse los laureles, contanos un poco a qué te referías en cuanto a la necesidad de vacunarse con la tercera dosis. Bueno, nosotros tenemos, por suerte, la posibilidad y el acceso, a diferencia de otras regiones del mundo, a tener un refuerzo contra COVID, contra el virus SARS-2, y, digamos, toda la evidencia apunta a que, digamos, ante el surgimiento de variantes, de nuevas variantes, como estamos experimentando y como venimos experimentando durante todo el progreso de la pandemia, el hecho de tener un refuerzo nos ayuda, nos estimula, digamos, para volver a generar anticuerpos contra el virus y mejora un poco nuestra protección, a pesar de que las vacunas todavía son contra el virus original, pero, digamos, tener esa nueva producción de anticuerpos ante el estímulo del refuerzo nos ayuda a estar mejor protegidos contra las nuevas variantes. Entonces, bueno, justamente lo que, digamos, lo que se viene recomendando y ahora reforzando un poco para recordarles a todas las personas, es que es importante y es deseable que todos aquellos que tengan la posibilidad y que estén comprendidos en los grupos priorizados en cada momento, se den la tercera dosis. Adriana, hay un aspecto que me parece muy importante también para señalar, ¿no? Porque hay mucha gente que se dio las dos dosis, pero la segunda dosis quizás se la dio hace seis meses, y esa persona quizás pueda interiormente estar tranquila de que me di las dos dosis, pero que se la haya dado hace seis meses es casi hoy en día como no estar vacunado. No. Eso es muy importante señalarlo, que en ningún caso, o sea, las personas que hoy día están más en riesgo, acá en el Uruguay y en todo el mundo, de sufrir una enfermedad grave, hospitalización y muerte, son los no vacunados. Las vacunas, digamos, si hablamos tratando de ser sintético, hay como dos tipos de protección o de respuesta que tenemos ante la vacuna, la inmediata, la de los anticuerpos, que es la que más se mide y la que en un punto más fácil de medir y en la que hay más estudios, y la otra parte es la respuesta celular, que es más abarcativa, más amplia y complementaria a la respuesta de anticuerpos. Entonces, no es que no estemos protegidos, ni mucho menos, pero sí, digamos, el hecho de tener una tercera dosis es como un nuevo estímulo que nos va a generar una nueva respuesta de anticuerpos, porque sí es cierto que a lo largo del tiempo los anticuerpos bajan y eso es un fenómeno que pasa normalmente y que tiene que pasar, digamos que no sería bueno que esos anticuerpos perduraran años y años y años, no es lo que ocurre normalmente y no es lo deseable, pero como todavía nosotros estamos en pandemia, y eso no hay que olvidarse, este refuerzo nos ayuda como a reforzar esa primera capa protector. Adriana... Pero no es, perdón, disculpa que... No, 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 para terminar, por supuesto, el concepto. Me parece importante recalcar eso, que la gente no piense que no está protegida, sino que bueno, el desafío que tenemos por delante justamente es el ingreso de variantes que escapan un poco y que son menos neutralizadas por esos anticuerpos. Tú dijiste del ingreso de variantes, también en declaraciones dijiste que nos acostumbramos a aprender las letras del abecedario griego porque hay permanentes mutaciones, uno se dice, uno se piensa, bueno, en un principio pensamos que con las dos dosis ya bastaba, ahora hay una tercera, ahora con las diferentes mutaciones, ¿es previsto que va a seguir así y que va a haber otra vacuna más donde tenemos que darnos y así sucesivamente hasta no saber cuándo? Bueno, en estas situaciones es bastante difícil predecir el camino, como que hay varias hipótesis, digamos, pensando en cómo puede terminar esto o cómo puede desarrollarse esto, ¿no? Digamos, si efectivamente van a estar todo el tiempo apareciendo variantes más transmisibles o bueno, eventualmente variantes de escape que todavía no las hemos tenido y en realidad hay que ir un poco caminando sobre los hechos, ¿verdad? o sobre cómo va transcurriendo la pandemia. Posibilidades posibles es que eventualmente haya que dar refuerzos anuales o algo por el estilo cuando esto pase ya a ser quizás una enfermedad endémica como similar a los otros coronavirus. O sea, que entren en el sistema de vacunación. Sí, o quizás, y ya se está trabajando en eso, actualizar la vacuna, algo parecido a lo que se hace con el virus de la gripe, ¿no? Quizás... Un anual de repente. Quizás eso, pero quizás con una vacuna actualizada y no ahora que todavía estamos usando las vacunas que están hechas con el virus original, el de Wuhan, vamos a decirlo. Claro, Adriana, cuando surgió la variante Omicron en África como que se encendieron las alarmas porque se hablaba de su rápida transmitibilidad, ¿no? Y de hecho, acá en el Uruguay pasamos de tener pocos casos a tener 900 y pico en la jornada de ayer. ¿La sospecha de que Omicron esté entre nosotros va de la mano también con el aumento considerable de casos de estos últimos días? Bueno, si pensamos un poco en el camino que ha hecho Omicron en el mundo, es cierto lo que tú decís, que lo primero que se vio y que se confirma es que es muy transmisible y que en los lugares donde ingresó empezó a circular rápidamente y hay picos actualmente importantes de casos en muchos países y también en los primeros países que entró se está viendo, y hay que ver si sigue siendo así, que empezó a bajar, que empezó a bajar. Entonces parece que ingresa como de una manera muy explosiva pero que después baja en la transmisión y también se ha visto que a pesar de esos picos lo que es la curva de hospitalizaciones y fallecimientos no se movió demasiado. Ayer escuchaba un virólogo hablando en CNN que hablaba de que este último mes y medio, o sea, de la misma forma que en África subió rápido, está bajando casi que con la misma rapidez un mes y medio después. ¿Esto es real? En algunos países sí, en otros países todavía no se está viendo esta bajada, se están viendo picos bastante altos, yo qué sé, por ejemplo Dinamarca o incluso en Estados Unidos es como que todavía está ascendiendo y todavía no estamos viendo la bajada. ¿Y eso está comprobado que es por la vacuna en sí porque estamos más protegidos o porque las mutaciones van debilitando cada vez más al virus? Bueno, yo creo que hay una combinación de varias cosas, ¿no? Es difícil a veces atribuir a un solo hecho, o sea, a priori, si vos mirás solo el genoma del virus, en realidad uno ve que es bastante distinto de los virus originales y de los cercanos también, o sea, de los que teóricamente originaron a esta variante y efectivamente los niveles de neutralización, ya sea por vacunas o por infecciones previas, son menores, o sea, por eso también es importante lo de la tercera dosis, porque, digamos, aunque sean parcialmente neutralizantes, digamos, al tener más anticuerpos, como que también ayuda, ¿verdad? Claro. Entonces, es una combinación de cosas, ¿no? Tener niveles altos de vacunación, haber tenido algunas variantes complicadas infectando a las poblaciones, por ejemplo, como Gamma o Delta, también te genera una experiencia previa que sumada a la vacunación puede ayudar a que efectivamente vos te infectes, pero no pases a tener una enfermedad grave que amerite hospitalización. Entonces, en realidad es como una mezcla de todas las cosas. En esta misma línea, ¿qué es lo esperable o qué pensás que va a suceder aquí en nuestro país con el nivel de vacunación que tenemos, el nivel de tercera dosis? Porque también cuando se dio la Delta o otras variantes, se encendieron las alarmas, tenía mucha preocupación y de repente no tuvo el impacto después que pasó en otras partes del mundo, sin ir más lejos en Brasil o en Argentina. Bueno, eso, digamos, para Uruguay es un buen antecedente, como vos bien dijiste, cuando ingresó Delta, obviamente fue un punto de alarma importante, pero lo que vimos es que Delta ingresó, sustituyó a Gamma, que era la variante mayoritaria previa, pero no generó aumentos importantes de casos. Y tampoco, obviamente, de casos graves y de fallecimientos. Y en ese momento también se hizo un refuerzo importante, una campaña importante para que la gente fuera a recibir los refuerzos. Entonces, lo que yo espero, pienso, es que quizás en este caso tengamos algún aumento en el número de casos, porque esta variante es mucho más transmisible. Y por eso tenemos que cuidarnos y que seguir cuidándonos, porque el hecho de haber casos, aunque sean casos leves, también es una presión sobre el sistema de salud. Y también pueden entrar en ese círculo de contagio personas vulnerables o personas que incluso estando vacunadas y bien vacunadas, respondan peor, respondan mal, porque son gente anciana o porque son personas con otras enfermedades o otras comorbilidades. Esas personas también tenemos que ayudar a protegerlas. Adriana, ¿qué rol va a jugar la vacunación en niños? Bueno, eso, digamos, es parte de, antes de que surgiera esta variante, es parte de tratar de proteger a una población que claramente no estaba protegida por vacunación y sí ha tenido, se ha visto un poco que las infecciones se fueron corriendo a ese grupo de no vacunados. Y bueno, la idea por detrás de eso es justamente que esta población acceda a una vacuna que es capaz de prevenir justamente la posibilidad de casos graves en los niños. Ahora, no se dan muchos casos graves en niños, ¿no? Esto es un hecho de la realidad. Y hay muchos padres, te lo pregunto además porque me pasa en mi entorno, soy mamá de dos niños y converso con otras madres y padres que dicen, ¿por qué voy a vacunar a mis hijos? Voy a exponer a eso, si en realidad los niños se contagian pero seguramente no cursen grave la enfermedad. Estoy protegiendo a aquellas personas que decidieron adultas no vacunarse. Eso es parte de la respuesta, pero no es toda la respuesta. Porque si bien es cierto que la gran mayoría de los niños no tienen enfermedades graves que los lleven a la muerte o a un CTI, pero sí hay un porcentaje que pueden pasar mal o tener algún episodio de estos que se llama de COVID prolongado, es decir, que tú te curás pero tenés problemas, problemas respiratorios, como que no se recupera totalmente la persona y hay algunas, digamos, algunas complicaciones que es cierto que no son de las más comunes pero sí pueden ocurrir. Entonces, un poco la idea que está por detrás de eso, es decir, si tenemos una vacuna que es capaz de prevenir esas posibles secuelas o la posibilidad de tener una hospitalización o alguna complicación, es bueno ofrecerla. O sea, y me parece importante porque eso también se dijo cuando se empezó a ofrecer esta vacuna o se va a ofrecer, bueno, también tiene que ver con la posibilidad de que los niños no pierdan la escolarización, de que no haya brotes, que últimamente hubo brotes en los colegios, en las escuelas, que digamos que se pueda continuar con la parte educativa y importante y no menor es que esto se utilice como herramienta positiva, digamos, y no discriminatoria. O sea, que no se utilice esto como elemento para discriminar a aquellos que eligen, esos padres, mejor dicho, a que eligen que esos niños no se vacunen. Adriana, ¿qué avanzado está el tema de la pastilla, del medicamento, que no sé si era Pfizer también, que estaba desarrollando la pastilla contra el COVID? Bueno, hay varios antivirales en la vuelta, digamos, que están... Uno de los problemas en general de estos medicamentos es que normalmente son bastante caros, ¿no? Entonces, un poco lo que se está apuntando, al menos en principio, es a que esos antivirales se usen para casos críticos o para casos graves, ¿no? Pero bueno, eventualmente eso a futuro puede... eventualmente puede ser utilizado como una terapia generalizada o una herramienta más. Pero lo que yo creo que en este momento lo que se está apuntando primariamente es a... digamos, a lo que es la terapia en los casos más complicados. Perfecto. Adriana, muchísimas gracias por este contacto. Capaz que estabas en vacaciones y te cortamos para informarnos, pero siempre viene bien, además de estar informado de todo esto. Muchísimas gracias, te mandamos un beso. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chico. Hoy estaba mirando un informativo argentino que el gobernador de Catamarca ahora decretó que aquellos que no están vacunados y requieran de internación y tratamiento se les va a cobrar. O sea, aquellos que por alguna razón terminen internados y no tengan la vacuna por decisión personal, no por prescripción médica, por alguna razón médica que no puedan vacunarse, les van a cobrar el tratamiento. Es una forma de incentivar que la gente se vacune. En algunas partes de Europa también han tomado eso, no sé, cuestionadas por las personas que consideran que se los discrimina, pero bueno, son distintas estrategias que están usando los gobiernos entendiendo que la única forma que se tiene hoy en día para que no se desborde el sistema es vacunarse.